Música Hola gente que tal como están Aquí Sayaka Sayaka Hanai con un nuevo Video reaccion al canal Y la verdad que como verán Aquí vamos a reaccionar a Santiago Roca En uno de sus fails En vivo Por lo que hemos visto que parece Que recopiló esos momentos y los subió En forma de video Entonces esperemos que Lo podamos disfrutar Y eso así que muchos saludos para todos Mis nikitos y nikitas Así que para que sepan que Aquí las video reacciones Solamente les mando saludos de esa manera Para que los gameplays Ya los puede saludar normalmente Entonces eso Entonces aquí estamos con Fails en directo O sea en mi directo De Super Mario 64 Santiago Roca Speedrun Super Mario 64 Ok Pero bueno Y si vamos a reaccionar a esta cosa Porque no me quiero imaginar Los fails Que bueno Yo no lo quise verlo antes Porque si no después Vamos a tener algunos fails Bueno Sé que en mi caso Tengo Tengo eso también Pero bueno Tengo pésima memoria Pero al menos Si que Con la mantera rosa Me ha pasado Así que vamos a reaccionar Dos videos A pesar que este me lo pasó Algo de Play Así que al siguiente Vamos a ver otro Así que Vamos Como lo dice nuestro amigo Fede PUSHERLE PLAY Vamos a ver Y vamos a hacer pausas también Ya Y eso que tiene que ver Oh 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 Jajaja 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 Espera Espera No empezó Unos mínimos segundos Y ya muere No De nuevo ¿Qué? De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo A ver Espera Es que Acabo de ver A ver Esa cosa de ahí ¿Pero qué es eso? Es un Shagai ¿En serio? O sea No pasa un segundo Y muere No No te creo ¡Shagai idiota! ¿Qué fue? ¿Qué? No sé ¿Qué es eso? Eso no es mi culpa No Un hechicero lo hizo Eso no es mi culpa Un hechicero lo hizo Eso no es mi culpa Jajaja Eso no es mi culpa Eso no es mi culpa No es mi culpa Jajaja Anillo Ya vamos A ver ¿Qué va a pasar ahora? Ya, ya, ya Vamos Vamos con el chiquete intento ¡Ay, la cámara! Y no le he hecho Tanto lo culpa A la cámara Jajaja 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 Esa es la palabra Pero es que me trabo Siempre Jajaja Jajaja ¿Qué? 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 ¿Por qué suena la canción? No veo nada Tampoco no veo nada Ah, ya, abrese, abrese, abrese ¿Qué? ¿Es invisible? Hasta que lo hizo Vamos No, Diego Diego iba Una hora cincuenta y cuatro Por acá Llegó al Tiny Huge Island En dos horas cuatro Yo voy dos horas seis Y voy por acá Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Ay, Dios mío ¿Qué es eso? Se cayó Bueno, ¿qué esperaban? Se espera, Marto Como todo Es una mierda Jajaja Ni siquiera Espera un momento O sea No pudiste contraer a esa tortuga Me estáis diciendo Que ni siquiera Lo hiciste Ay, Dios mío Como Ay, como que se me cayó un grande Jajaja No, pero en serio Ay, pero Pero con una tortuga Si una tortuga Es facilito Es facilito Con una tortuga Pero mira como la hace Vamos a colocar Repetición ¡Me cayó! Vamos a colocar Repetición P-p-p-pococito A ver Vamos a colocar Vamos a colocar De nuevo Mira Tanto costaba llegar Mira Ay, no me puede ser Que esta conchita Me ganó Jajaja En serio F por un final F por un final Pero ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No 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 ¿Qué fue? O sea Yo digo Ah, ya Perfecto Hagamos algo Pero después Va a morir Sí Y lo hizo Y lo hizo Y se murió Se murió Se murió Se murió De nuevo De nuevo Quiero ver esto Ah, está buena esa Ay Ay Ay, mis oídos Mis oídos Ay Ese Goomba ¿Qué está haciendo? Espera un momento Es lo mismo Que una vez Woodasplay Me lo dijo En serio ¿Qué está haciendo Ese Goomba? En serio Ahora ya lo entiendo La frase Woodasplay Ahora sí Ya lo entiendo Ya Ya, ya Era eso Ay Lo aplasto Ok, ok, ok Pero por qué te caes Por qué te caes Por qué te caes No lo vas a hacer Oye, estamos teniendo Un montón de fails O sea, esto me supera Me supera bastante gente En serio Me supera O sea, esto sí que Esto es bonito Esto es bonito para mí Esto es bonito para mí Algo sí o no Ay, Dios mío Están golpeando a alguien Están golpeando a alguien Mírame a mí Pero se le trago la lengua Se le comieron 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 la lengua No, Dios te ha enojado No, no estoy enojado Estoy muy feliz Estoy tranquilo Más que todo Ay, sí Claro que nos vemos felices Chicos, un consejo Para la vida Ustedes tienen que estar Bien tranquilos No tienen que hablar rápido Tienen que hablar muy lento Ustedes no tienen Ustedes tienen que ser tranquilos No, yo estoy tranquilo Tome mi gel Tome mi gel Yo recuerdo ese momento Recuerdo No, 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 no Recuerdo ese momento Lo recuerdo Sí, lo recuerdo Oye, tengo un recuerdo ahí Que no sé cómo Pero uff Eso es mi cabecita Eso es mi cabecita Eso es mi cabecita Ay, Dios santo En serio Es que tengo un recuerdo Sí De nuevo Ejemplu No pasa nada Estás buena Estás buena enta No pasa nada Se cayó No pasa nada No pasa nada Ya está se le esta comiendo mucho a la lengua se le esta comiendo mucho a la lengua y se cayo y se marcho se le conecto el mando se le desconecto el mando perfecto ah no 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 corre 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 se le conecto el mando que esta diciendo? que? alo doctor? esta bien usted? lo que hace? hable bien por favor no va a convulsionar va a convulsionar ya va a convulsionar ah ya se cayo que fue? se le cayo algo o que? jajajaja nooo esto va a ser peor parece que se le cayo algo se le cayo algo se le cayo algo en serio se le cayo algo pero si si se le cayo algo de nuevo de nuevo de nuevo Demisa, pero la mujer! Tengo una segunda oportunidad. Bueno, lo va a hacer, ¿o no...?… Se cayó. Un poco más maldito de porquería. Super Mario S5 ¿Y Tú qué estás viendo, imbécil? ¡Ai! no nada no hice nada para el barba ya no le voy a caer color pa 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 tomate, tu muérete, tu muérete, muérete toma como bonitita, ay donde esta mi osito, donde esta mi osito, donde esta mi osito toma una colonia te doy, una colonia te doy, colonia al ataque, colonia, ay colonia, toma, 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 colonia al ataque ya, ya, ya mato el juego ya mato el juego, ya lo mato, en serio, mato el juego, o sea, ya nos quedamos sin Santiago o sea, por favor, al día siguiente, por favor, tráiganle flores y vamos a darle unos 10 rosarios, por favor para que nos podamos despedirnos de él, porque, en serio, o sea, por favor vamos, recemos, en nombre del Padre Nuestro y del Espíritu Santo, amén por Santiago Roca, amén no nos quedamos ¿puedo darle nuestra byehammer con tu їх rail trabajo? eso fue mi llamata Mamá huevo, huevo, puño madre, pijazo Ya lo perdimos, ya lo perdimos Lo perdimos Cuatro de copas, me cago en tu cuerpo Y está todo el rato así, en serio El reumate Y sigue así, en serio, o en serio Ya lo perdimos, ya lo perdimos ya con Bullchana Lo perdimos, lo perdimos para siempre Lo perdimos Si parece que si, a ver, que más sigue Y sigue Esto sigue Ya Uy, que le ponéis duro Chicos Lo que se les cuento, no hagan esto en casa Por favor, no hagan esto en casa porque Van a terminar muy mal si lo hacen En serio Así que, amén por Santiago Roca Amén Amén Ya no jude Ah, jude Oh, jude Bueno, y así Bueno, y así Te pasaste Santi En serio Te pasaste O el video Así que Vamos a reaccionar también El que yo también quería reaccionar Bueno, no sé que este me lo mandó el Budesplay Pero también Quiero reaccionar uno que Que también está acá El del primer hace dos años Así que Veámonos ¿Veámoslo? Parece que sí Así que Ojo que son Dos videos reacciones Ah, ya Ok, esto ya está en el final Pero dentro de otro video Que es muy largo Así que Espero hayan visto La mayoría disfruten de este video Ah, ya Ok Ya, ya Ya Entonces vamos a ver Esta linda video reacción Del segundo video Así que Vamos a Prepararnos Para lo mejor Ah, pero del Diego ¿Qué? ¿Qué les dije? Solo una burbuja Me va a caer en mi cara Y me va a quitar vida Dicho y hecho ¿Ves que yo me adelanto Las situaciones? No dejo que las situaciones Se adelanten a mi pelotudo Ok Ya Ah, ya Ya Perfecto Una recopilación De momentos del Diego Ok Le cayó la cabeza Le cayó la cabeza Espera, espera ¿Le cayó esto la cabeza? ¿En serio? A ver Repetición Repetición Sí Le cayó la cabeza Le cayó la cabeza ¿Cómo se supone que voy a esquivar eso? Se metieron encima como mi ex En la cama Te juro, estaba tranquilo mi amor Y de la nada Cuidado Es bien versátil el perrito Uy Eso es trampa No No Te atacó el perro Oye, 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 para El perro No, 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 no Te atacó el perro Si, si, si Si, si, si Tenemos que contar hasta 5 o 6 segundos Se ha tirado antes de los 4 segundos, cabrón ¿Qué? Pero los demás no sé Rápido Pero rápido Quédate quieto Camino Steel Por favor, no te caigas Te lo pido Te ruego que no te caigas Por favor, apriétala bien Aprieta bien la ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde me estás llevando? ¿Qué va a hacer? Oye, pero el pájaro se lo lleva A ver, por favor A ver Por favor, por favor Por favor A ver Esto ni siquiera estaba planeado A ver, pero A ver, es que En serio ¿Cómo es posible Que esto sea así? El pájaro se lo está llevando a Mario ¿Y por qué? ¿Y por qué se lo lleva? No entiendo ¿Qué está pasando? Me pasa un segundo En serio ¿Dónde me estás llevando? No lo sabemos ¿Dónde estoy? No lo sé ¿Dónde se va? No lo sé No lo sé Se buggeó ¿Qué es eso? Oh, oh Se buggeó Se buggeó Sí, se buggeó ¿Estás cargando? Espérate El cubo Me tenía que llevar a la jaula Automático ¿Qué pasó? No lo sé No vale, cabrón O sea Yo, mira Estoy tratando de hablar Pero A ver, me cuesta Cuidado Esa cosa Uy, se cayó Ah bueno Ah bueno Ah bueno A ver, creo Creo que aquí tenemos un rival Tenemos un rival A ver, como lo puedo explicar A ver, se suponía que yo era el que tenía más fails Pero al parecer creo que alguien ya tiene más la delantera que yo Uy, ¿qué pasó aquí? Parece que alguien ya se me adelantó Parece que sí Ah, creo que no soy la única Pero bueno Porque aquí estamos para disfrutar gente Sí Así que aquí estamos con Como ya reaccionamos a Santiago Roca Aquí vamos reaccionando a Deepify Así es, así que Pushe la playa, hermano En serio No, esa cosa No, tengo un recuerdo La despertó La despertó La despertó La despertó Y vamos acá de nuevo Ok Odio esas cosas De verdad Yo recuerdo que la jugué por primera vez Y me hacía difícil No, sí, es difícil eso Es difícil eso Creo que en el Super Mario Bros. 3 Creo que tenía ese problema No lo podía atinar Uy, no Me encanta la gente dramática De la Rosa de Guadalupe El efecto ¡Qué efecto! ¡Qué efecto! Relájate Me atacó una planta piraya Pues sí Eso pasó Relájate, cabrón Pues sí Desapaso A ver A ver, a ver, a ver, a ver Por si algunos no los conocían Bueno, Deepify es alguien que yo Veía cuando Cuando comencé a ver Donkey Kong Country 3 Y la verdad que ahí Bueno, me empezó a gustar su canal A pesar que yo No todos los juegos Me gustan O sea No todos Pero algunos sí Los veo De repente Pero actualmente Lo veo muy poco Sí Actualmente lo veo poco Porque por el tema De que No estoy solo en casa Entonces Estoy con familia Entonces me cuesta verlo Entonces De repente De vez en cuando Los veo Sí Con auriculares Con audífonos Para que no se escuchen Todos los ruedos Entonces Pero sí Entonces Al menos Bueno Me gusta Me gusta su contenido De verdad Me gusta Y No O sea Yo la verdad Recomiendo este canal De verdad Es súper bueno De verdad Ya Continuemos por favor Porque no me quiero imaginar Si lo largo tanto ¿Sí? Cierto Ya Entonces Continuemos Oye ¿Esa cosa? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? Parecía Parecía Un peluche Ok No Super Saiyajin Que me pongan a mí El que edita El que edita esto Se lo gana Se lo gana En serio El que me edita Esta video reacción En serio Por favor Que me pongan Eso Gracias Gracias Mi amor Entonces Sabemos que es el juego Original Pobre Y se cayó Tu nombre está malito Vete a cagar Ay No me dejes O lo puedes Ay ¿Qué es eso? Qué galán Esa cara Esa cara Esa cara Uy Qué galán Super Saiyajin Super Saiyajin O más bien Bien dicho Super Saiyajin Super Saiyajin Jajajajaja Ese efecto Sencillo y verdad Jajajajajaja Jajajajajajajaja ¡Y haces eso cuando no estoy! ¡Hazmelo! ¡Ajá! ¿Ya? ¿Ya se fue? ¿Y dónde salió? ¡Dame todo! ¡Alector! ¿Y dónde salió eso? Uff, yo porfa... Uy, ¿en serio? No quiero verlo, pero... El que pueda clipear esto, Santiago Roca, si estás ahí puedes clipear esto, cabrón. En mi grupo, este año hemos... ¡Logrado! Hemos desbloqueado un logo. La comunidad y la familia más hermosa de todo YouTube. La más real, la más sincera. La más pura, cabrón. ¡Lo logramos, güey! ¡Lo logramos! ¡No quiero llorar! ¡Oh! ¡Qué bonito mensaje! ¡Qué bonito mensaje! ¡Vamos por más felicidad y mucha diversión! ¡Juntos Diepi! ¡Oh, qué bonito mensaje! ¡Qué bonito mensaje y donación! ¡En serio! ¡Un aplauso! ¡En serio! ¡Sí! ¡Se lo merece! ¡Se lo merece! ¡Se lo merece! ¡Se lo merece! ¡Se emocionó! ¡Se emocionó! ¡Se emocionó! ¡Pero no! ¡Pero no de la forma... ¡Me he metido en Fatality! ¡Es la alerta! ¡Vamos por más felicidad y mucha diversión! ¡Vamos por más felicidad y mucha diversión! ¡Rinzo que tiene! ¡Aaah! ¡What?! ¡La botellita! ¿En serio? ¡Aaah! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Esto es! ¡Esto! ¡Se veía venir! ¡Se veía venir! ¡Brettdance! ¡Woo! ¡Pero miren esa potencia! ¡Si apapus! La idea no es que me dones... ...ni que seas miembro si no tienes... ...la idea es que estés aquí... ...apoyándome, mirándome... ...dándole like al video y compartiéndolo... ...porque esto hace crecer la comunidad... ...si me apoyas yo ahorro la plata hermano... ...sabes para qué... para toda la gente... ...si puedes donar en buena hora... ...si puedes ser miembro en buena hora... ¡Ah, no, no, no! Perdón... ...me cojo en ti... ...pese que me estaban llamando... ...pero jamás me voy a olvidar de ti... ...si, de ti... ...jamás me voy a olvidar de ti... ...y lo digo en serio cabrón... ...jamás me voy a olvidar de ti... ...jamás... ...jamás... ...pero jamás... ...me voy a olvidar de todos mis benefactores... ...no voy a dar comparaciones... ...pero hay gente que se olvida de toda la gente que lo apoyó desde un buen inicio... ...no, si... ...siempre vamos a estar aquí... ...siempre... ...jamás... ...este no es el caso... ...y este no es el canal... ...jamás hermano... ...¿sabes por qué? ...porque tenemos canchas... ...tenemos barrio cabrón... ...wow... ...lo logramos chicos... ...lo logramos... ...lo logramos... ...lo logramos... ...uno de los mejores canales... ...no solamente family friendly... ...y no solamente tan perturbadores... ...logramos el término medio... ...es como cuando piden anticuchos término medio... ...con papas fritas en parro chico... ...lo logramos... ...pero este precio... ...es mucho más alto que esa porquería... ...este precio... ...es de oro... ...porque cada uno de ustedes vale oro... ...respétense para respetar... ...y quieranse para querer... ...exacto... ...Dios los bendiga esta... ...esta navidad... ...y este año nuevo... ...gracias... ...increible... ...wow... ...y sigamos con Mario... ...y qué... ...y qué... ...y qué pasó acá... ...me encanta la musiquita tétrica... ...y por qué... ...y por qué... ...el día de hoy ha sido mi puto... ...mejor... ...en vivo... ...en todo el canal... ...gracias Eduardo... ...todos en el chat... ...gracias Eduardo... ...cristofer... ...alesandro... ...alarcón... ...muchísimas gracias... ...se volvió loco... ...se volvió loco... ...ajajaja... ...ay... ...me lo enseño... ...ay... ...se volvió loco... ...ah... ...ah... ...buena... ...oy... ...esos pectorales... ...en serio... ...o... ...no antoje... ...ajaja... ...ajaja... ...ajajaja... ...no... ...ay... ...por favor... ...ay... ...es que en serio... ...es que... ... más bien... ...háganlo... ...háganlo... las a ella por favor ah bueno, ah bueno y otra vez se volvió loco, otra vez se volvió loco y otra vez se volvió loco y otra vez se volvió loco jajajaja yaaa pero que lindo baile ay pero esta es la onda en serio esta es la onda tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut grande diego hay diego hay diego los 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 Oh, ¿qué pasó? ¡Noooo! Y así Es como terminamos de reaccionar A TIEPEFAI En una recopilación En un video de Santiago Roca Y sí, gente Bueno, aquí acabamos La video reacción Y muchas gracias a quienes nos acompañaron Y espero que les haya gustado Así que La Sayaka La Sayaka Hanakotaru O Sayaka Lesplay Les desea lo mejor Así que Muchas gracias Y besitos para todos Chau Mis Nikitos y Nikitas Y Y Y Y Todo Y Y ¡Suscríbete!